Ok, llegamos a Costa del Sol. Vamos a ver qué tanto extendieron esto. En esta versión del juego. No hay nada, ¿no? Probablemente no. No hay nada. No sabes qué. Cuando los chelos van a la playa. Destination. No creo que estén. No creo que estén. No creo que estén. Mientras que cuando llegué a la puerta. No creo que estén. No creo que estén. No creo que estén. No creo que estén. Vamos a ver como cae el reval de esta vara. Pero aquí van a haber carreras de esquina. Es fácil volver a que conozco. Tampoco es como que uno es más rápido. Yo siento parecido. Es un poquito más rápido. Tampoco es como que... Ah, caería un montón de velocidad. Tienen cajas. Nuestro copter está ahora en el manejo. Mvericen que desigualdamos. Perdona por la inconveniencia. ¿Estás bien? ¡Estoy en mi vestido y estoy listo para la escuela! ¡Oh! ¡Estoy en el barrio! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bienvenido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, stranger! ¡Hola! ¡Gracias por venir! Estoy nervioso, ¿eh? Eh, yo recuerdo esto. Esto es lo que más recuerdo de Costa del Sol. ¡Oh, Dios mío! Los pasajeros de preservación en el Resorto del Costa del Sol. Por favor, despegue de este camino. ¿Dónde puedo aprender que... ¿Estás bien, Main Street? ... 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 Aquí. Y justo así, estás registrado y listo para rodar. Vamos a ver lo que el odometer dice, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Has sufrido suficiente para ganar una licencia de abril! La cosa importante sobre los wheelies es cómo poco de Mako se usan. Están súper ecológicos. Así que continúe a hacer el planeta un favor y disfruta de tu tiempo de wheelie. Voy a pasar de sriendo todo, hermano. ¡Gracias! No, 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 no. Hey, how about an orb or two? Check out the best locally made accessories from here. Hey there, welcome. You in the market for materia? Beginning. And you're in it. Come back anytime. From the newest dials to vintage pieces. We've got it all. Welcome. Looking to spice up your wardrobe with some accessories? I don't know the chat. I'm very similar. My phone. I don't have a pen or anything on hand. Check out the boost locally made accessories. Right here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por viajar por! ¡Oh, chedli! Oh, what kind of fish is this? Is it a fish? Oh, chedli, I just like chedli. We got a man uptown. Nervous, huh? Shake it, shake it, loosey-goosey. Welcome to Costa del Sol. Have you tried this dance before? I didn't think myself a dancer. But I'm starting to see the appeal. Perhaps you might like to cut a rug with me sometime? What? Let's do a lot of things here. There you go. Alexander, wow. I can't help but wonder where we'll meet next. So many fascinating possibilities. Cloud! Now! Alexander, the sacred mechanical fortress of Corel, is now available for you to fight. I encourage you to pit your skills against this summoned entity, so that I might complete its materia. Earthquake. I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it, so I don't mind. If you're not going to be a peech. y esto me ha atrapado igual por lo que es lo que pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Duty calls! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Woah, no, 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 no. Casi Casi te gano No es cierto Pero si le duré un montón Pensé que me iba a atropellar la primera No, ahorita no Pues luego solo quería ver como es Está chido Es extraño porque las manos se mueven Analyzando a una vez las fallas Puede proveer instructivo Es chiquito Oh no, vi los lugares donde me daban algo Por manejar All you need to do is pick a wheelie to rent Write it to your heart's content Y yo las quito ¡Suscríbete! ¡Gracias por... ¡Ah! ¡4,000! ¡Sí, es 4,000! ¡Estoy aquí esperando por ti! Ok, vamos a llegar. ¡No tienes que ir más ahí! ¡Ah, carajo! ¡Es un poco idiota! ¡No tienes que irnos! ¡He ha venido a Vardell Sol! ¡Es muy rica! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo pasar ahí? ¿Puedo pasar ahí? Vamos a ver si este look me está estorbando. ¿Eh? ¿Quiero ir ahí? ¿Cómo va a entrar? Este orb tiene una lucha tan hermosa. Aquí es la survival de los más fuertes. Y no veo una estrella como tú durante mucho tiempo. Pero si quieres proveerme mal cuando nos abrimos, ven a ver al rey. ¿Combarde? Es un beso. ¿Qué es? ¿Tiene una hermosa? ¿Hay una hermosa? ¿Qué? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es el poder! ¿Antalia? 5,000. Estaré aquí si me necesitas. Tenemos una buena selección hoy. De las nuevas estrellas a las piezas. Tenemos todo. Cocos, tacos. Un match made in heaven. ¿Puedes encontrar algo hermoso? ¡Está bien! ¡We've got the best of them! ¡Eh! ¡Gone Wild! ¡Listo! ¡Estos gatos! ¡Y gatos! ¡Está bien! ¡No! Me imagino que después con lo... Ya... Un poco ahí del hotel o lo que sea. No sé qué tengo que hacer. He estado dedicado a manejar aquí. Para... ...me merece. Tengo que mostrar vueltas. Esa barra para... ...competable. Vuelta sin comer... ...decientos. ...escajate. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Estás bien? Podría montarse en esta hora, digamos. Ah. Jajaja. Ah, todavía no me aguanta más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes ir a la caja! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido! ¿Dónde puedo aprender ese rato? Lo que necesitas hacer es elegir un perecho de ruedas ¡Vamos a su corazón! ¡Suscríbete tu precio cuando estás terminado! ¡Vamos a ver lo que dice el odómetro, ¿verdad? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es mi honor de presentarte con esta licencia de ruedas de ruedas de ruedas! ¡Tú, mi amigo, has become a living legend hoy! ¡La Lone Rolling Star de Costa del Sol! ¡Suscríbete a los que se han proveído como un demonio de ruedas de ruedas! ¡Aquí! ¡Lo ganaste! ¡Una vez! ¡Gracias! ¡Puede que sigas a ruedas de ruedas de ruedas de ruedas de ruedas de ruedas! Pensé que me iban a dar una bala así como para ir a... a competir después de completar eso ¡Pues dicha no porque estoy incómodo manejarlo! A ver qué hay aquí No estáboles a mí ¿Por qué? No, no, no. Ahora ya ahí fui Si, aburrido con calma ¡Pues dicha materia de ruedas de ruedas de ruedas de ruedas de ruedas mágicas! ¡Súcle a todos nuestra industria enciencia y divertida! El dios de la luna. Royal Coast. Algo, ¿qué es eso? Un piano. Pero yo quiero ir al piano. Vamos a hacer el piano. Dígalo. El dios de la luna. No puedo cambiarme. Bueno. Voy a tener un hotel. Probablemente no se puede. Mira. ¿Quieres un poco de agua para calentar? ¿O estás buscando algo caliente? Caliente. Obviamente, estás capturado por mi cabecera. Tienes como muy caliente. Um... Sí, obviamente. No puedo. No puedo. No, no puedo. No me olvides que soy más que una esposa. ¿Estás seguro de que no me quieres en tu equipo? No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Todos son jovenes, digamos. Es saysco. Bueno. Todos son jóvenes. El viejo es Barroka. Lo justo? No tengo Ik będziemy que yo. Ah, estamos viejos. Esperamos que disfrutas tu tiempo en el costa del Sol. Estamos aceptando clientes con reservas antes de hoy. Esperamos que te vayas pronto. No hay nada que dicho. ¡F*** tú, entonces! Vamos a llegar. ¡Tifa! ¡Claude, mi hermano! ¡Tifa! ¡Johnny! ¡No! ¡Johnny! ¡Hey, chicos! ¡Vamos bien! ¡Sale con vosotros! ¿Y entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Viviendo el sueño. Estar construyendo mi legend. Ser el owner de un hotel bonafide. Aunque no exactamente un lujo. ¡Qué coincidencia! ¡Nos estábamos buscando un lugar para estar! ¿Tienes algún lugar? ¿Tienes algún lugar? ¡Tienes algún lugar! ¡Tienes un lugar! ¡Tienes un lugar! ¡Tienes un lugar para hacer tu cabeza spin! ¡No! ¡Eso es lo que acontece cuando te has no guests! ¡Hehe! ¡Cualidso! ¡K-Cara! ¡Eres un lugar al contrario! ¡Bien! ¡Itá lo más que podemos hacer! ¡Aquí, Letá teごos! ¡Tienes un lugar! ¡Pienso! ¡Ya, bro! ¡Caja! ¡Tienes un lugar! ¡Cajos! ¡Cajos! asegúrate de que estén cerca, no puedo tener mis invitados que se perdonan he just bought the place, así que todavía estoy haciendo reparaciones aquí y allí pero en todo lo que considerado, se ve muy hermoso tengo mis manos en la ciudad, pero eso es una historia yo fui cruzado por la trinidad inolente, no trabajo, no dinero, y peor de todo, no niña yo era nadie pero nada, walk en el jardín pero el mayor Capono me creó, me dijo que estaba destinado a hacer algo de mí mismo, así que me vendió un hotel por barato ¿Cómo barato, te preguntes? ¿Half el precio de mercado barato? el hombre me loñó el dinero por eso no hay un hombre más lejos en todo el mundo ¡Hola chicos! Yo sé que se supone que tiene que verse como un lugar horrible, pero la ubicación es parte de toda la calle. Me gusta el lugar. Me gusta el lugar. Me gusta que está lejos de la calle. No sé que es lo único que podemos pagar porque ya no está la plata en cosas. Es como la vida real. Me gusta el lugar. Me gusta el lugar. Tifa, estará en la sala 101. Aerith, estás en la sala 102. Y a los chicos... Podemos estar juntos en la sala 103. El precio? Nunca pensaba que te enviara. Además... Tengo que ir. El mayor requiere mi asistencia a este momento. Hacete a casa. No como hay alguien aquí en general. Oh. Deberías no ir a la sala pareja así. Y no te piensas de traer esas armas conmigo. Oh... Fade es tan cruel, me deprimiendo de Tifa y de la sala. Ha, 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 ha. ¿Tienes tiempo a la sala? Sí, diría que así. Nos vemos pronto. ¿Cómo pronto es pronto? Pronto. 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 Vamos a ver. Vamos a salvar la bomba ahora. Vamos a salvar la bomba ahora. Vamos a salvar la bomba ahora. ¡ La bomba es el marino, vamos a heroes diferentes. De nuevo, hay que ver a este lado. N failures la bomba. Es el del bar atleta. Eres el lugar bonito. ¿Ves? Doors locked Tenemos cuartos de ellas Yo pensé que le iban a decir ¡Ey! Largo como la otra vez, hay un hueco ahí en el piso Cuidado Good auto ¿Qué es esto? ¿Para las padas? He, pulga el fort hasta que vuelva Es un mero chafiro ¿Libros? Es que la Pich Boys Es el día que yo no tenga libros A ver si cambió Se cambió muy rápido Yo no me he podido cambiar ¿Cómo cambio? Yo no saco el ropa Aquí no ven la otra ¿Qué? Uh... This looks like it'll collapse if I try to sit on it Much less sleep Uh, come on ¿Qué? ¿Qué es un hombre como tú little chido ¿cómo se metió? A la segunda ¿Qué es esto? Insisto, la ubicación me gusta No entiendo por qué tiene las cajas atravesadas Pero bien No entiendo por qué tiene la vida Find love Acosa del amor ¿Esto va a la muerte? ¿Vale? 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 Awww Awww Son time de son cloud, vamos Tengo planes con esos chicos Later Uh, uh, uh So, ¿es tus amigos? ¿Para que puedes hacerle nos un solo? Esas personas son un poco diferentes, ¿verdad? Y están de acuerdo con los otros invitados Quiero decir, mira sus vestidos Ellos mataron la vibra Así que si pudieras salir de aquí Están muy agradecidos Hablando de vestidos Ellos nunca te van a dejar en la piscina Se ve así Esta es la costa del sol Tienes que levantarse Dejadlo todo Y para ayudar con eso Aquí es la tienda número 7 ¿Eh? Eh... Con eso can you play pirate's rampage And card carnival But Not all by your lonesome Your number's the same as someone else's Find them And you've got yourself a team Work together Master the games And you'll earn companion cards You can turn those in for beachwear And once you're dressed to impress You'll finally be ready to hit the beach Right? phones y ah 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 Ok. Esas pangas. Ok. ¿Want a exchange companion cards for beachwear? You'll need to participate in Costa del Amor. You've just got to beat the event's games with a partner. Ok. Come again. Do they have a cute one that'll go up? I am not a one of the steps wraps. Oh no, there's something that must keep this in the mouth. Ok. Duplicate if you want an excellent view. Who wants to go on a pirate's rampage? Who wants to go on a pirate's rampage? Shoot down enemies on the high seas and capture the heart of your special someone. Hey, got a ticket for this thing called Costa del Amor. Don't know what it is, but it's happening here, so. It's a special event for, uh, meeting new people. But looks like you and me got paired up. Wait, what? Why do you care about meeting new people? They're the companion cards. What do we have here? Looks like it's right up my alley. Whoa, hold on there. You use firearms for a living, don't you? Sorry, but I can't allow you to play this game. Amateurs only. That's our policy. Oh, it is, is it? Why didn't you speak up sooner? I don't see any signs either. This is false advertising. You know that? I'll do it. Just don't embarrass us. Paro. No, ¿cómo voy a apuntar con L? Oh, fuck. Justicia. All right, man. Blast them in the next week. Blast them on your train. Blast them out. Did they change them? No, Don't. Boom, hero. Once you have them in your sight, fire away. He works like a building. Oh, shit. Ah, okay, solution. What. Oh, shit. Voy a disparar con este botón Ah, ok Voy a intentarlo de nuevo Start Que horror, se me ve mucho Y cámbilos ¿Qué hay que hacer? 10.000 Ah, ok Es que le quito la velocidad Ah, es que se mueve Se sostiene Uy, no, 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 que horrible No El sapito se me fue No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! atras vamos a cruzar el derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta el Ultimo hasta el segundo! ¡Gracias! 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 ¡Ay! No le dio porque le dio un montón ¡Gracias! 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 ¡Oh no! Ese primero fue muy malo ¿Está por allá? ¿Está por allá? ¡Estoy Medicine! ¡Buenant assassination! Téc 있게 calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logro, man! Es que estaba a 300, nada más de hacerlo. Es todo molesto, porque estaba muy cerca. ¡No, se cambió! ¡No, se cambió! Hombre, malísimo, ¿eh? ¡También! ¡Muy mal! ¡Estoy haciendo complicado! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Yo voy a perder el tiempo! ¡Para de nuevo! ¡Esto está divertido! Creo que no me gusta hacer los controles Si pudiera moverlo con la derecha y disparar con la derecha Todo bien ¡Para de nuevo! ¡Para de nuevo! ¡Bien! ¡Para de nuevo! ¡Para de nuevo! ¡Ah! ¡No! ¡Somos muy 200! ¡Muy 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 200! ¡遍 sonotdacemos! Encerros todos estuve haciendo lazos y ja, me veía como dejaronlo ahí ¡Muy 200! ¡Muy 200! ¡Muy 100! ¡Muy 100! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Ah, hola! ¡Ay, no le dole! ¡Ah, hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Oh, no! ¡Ah! Todo tan re cerca que me da demasiada chicha no hacerlo. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que tengo que pasar por ahí! ¡Ah! ¡Ay! No le di... ¡Sí, sí, le di! ¡Malvaro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No, mamá! ¡Suscríbete! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Suscríbete! A los dos, a los dos, a que acuerdos pasan. Vamos al final. ¡No es un gran desafío! 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 ¡No! ¡Muy mal, man! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que los primeros fueron muy malos A ver si le pegué a los dos Le pegué muchos tirados en el camino Me parece que se fue una hora Cuidado esta hora Esto es una estima esta Podría poder controlar el camino ¡Pregale! 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 Ah, más o menos Terminamos Tengo mucho tiempo al final a ir y no hay más Y se caigan más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No le vi! ¡No! ¡No! Ah, sí, sí lo hice. ¡Yay! No sabía que podía, lo que pasa es que... Me cuesta como concentrarse. Eso que fue yo el que actuar. Ya, ya no es todo, vayas el carajo. Primero los controles, la próxima vez. ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Savar tus pies de la ropa! ¡Aquí de estas pequeñas cataparsas son... ¡Aquí de este tipo de truco magico! ¡Aquí de la calidad! ¡Vamos a jugar con el carnaval, ¿cárnival? ¡Es la sangre de la ropa 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 de la ropa! ¿Y vas a traer la ropa de la ropa de la ropa de la ropa? No sé, pero voy a parar de hacer algo porque sigue siendo la sangre de la ropa de la ropa. Y no quiero. Por lo menos con el riesgo. Pero, el botón no se parece a lo que acabo de hacer. Pero está bien. Una de plata. Voy a parar ahí. Chiva, ese jueguillo está chiva. Si me dejaran usar la mano derecha para apuntar y disparar al mismo tiempo, todo sería mejor. Pero, está bien. Luego continuamos. ¡Gracias!